No es bienvenido Marco Pumari. No es bienvenido, ni a Pumari no es bienvenido. No van a permitir que llegue acá. Por eso ellos han traído pues ese coronavirus, ellos han traído. ¿Ah? Están sin cosas de Pumari, de Camacho, de Mariano, se vayan. ¿Cuántas muertes más quiere saber, quiere ver? En unos de cuatro meses, ¿cuántas más hay? La Añez, se vayan, cuando me ha venido. Es increíble pues. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Señora, para la red de Herbol, por favor, está protestando. ¿Contra quién protesta? Yo no estoy protestando, ¿por qué están parando aquí? No somos otros países, no somos otros chilenos. Aquí somos Bolivia, en un solo nomás, no somos otros. ¿Por qué se para aquí? podemos defender de bolivia aquí no podemos hacer a nuestros hermanos no podemos hacer el señor está protestando si, por el Añez no vale la pena esa es una muñequera si, no vamos a permitir aquí peor es que se vaya de aquí no queremos nosotros como presidente al Añez no vamos a permitir Marco Pumari estaba en el Hotel Alexander no queremos esa gente clase de personas porque no vale la pena roba la plata de Bolivia se vuelve a Melondaria esa persona se vuelve a Melondaria a robar plata a Bolivia vienen a cascar la plata viene a Bolivia yo sé que si estuvieran a robarse la plata a Bolivia no me la permitimos no permitimos aquí va a correr sangre por ellos gracias Camacho ni Pumari aquí no queremos verlo no quieren verlo no queremos saber de él porque porque esa gente viene a enredar a la gente no van a permitir su presencia aquí no queremos ver su presencia que van a hacer si llega ya llegó la gente ya se está moviendo ahí está está enojada ajá no está está preparada la gente estás viendo ahí está muchas gracias señor de esta manera de esta manera amigos de Herbol Radio Herbol Digital también la gente da sus opiniones respecto a este rechazo que tienen a las cosas yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima 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 Pocodilo